...el segundo gol de Manzaneda en lo que va de la temporada... ¡Uy! ¡Uy! ¡Se repulsó a Rodrigo Ureña! ¡Uy! ¡Se divirtó todo! ¡Como en Trujillo! ¡Se divirtó todo! ¿Los pechan al árbitro? Sí, sí, no, pero... No, esto es... Sí, ahí Calcaterra se da cuenta. El mismo Calcaterra se da cuenta. No, se divirtó... Lo jala Ureña, sí. Se... ...canibalizó y desvirtuó todo el partido. No, cómo se complicó el partido, venía bien. Bueno, entre comillas, bien. Calcaterra lo empuja a Rodrigo Ureña. Sí, lo saca, lo empuja. Le recrimina y lo empuja. Calcaterra molesto con Ureña. Molesto con Ureña. Más allá de la actuación de Menéndez. Ureña le dice acción contra Bolívar, hay que decirlo, es verdad. Ureña le dice de todo a Coty Carrera. Es dura la acción, a la entrada es durísima. Ya la vamos a dar una repetición. No dudó a Menéndez en esta, sí fue con la roja directa. A ver, a ver, a ver. ¿Va el hombre de Alianza Atlético? ¡Uy! ¡No! Sí, va totalmente al tobillo. No, no, es roja. Es tan roja como la de Perleta. Discuta Ureña con el técnico de Suyana. Sí. Y me hizo...